Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy prepararemos una receta súper fácil, manzanas caramelizadas. Los ingredientes son los siguientes. Tenemos una taza de jarabe de maíz o glucosa. Tenemos una taza de agua, azúcar, taza y media, cuatro manzanas lavadas, listas para ser ya preparadas con el palo. Los palitos de madera o si los encuentran un poquito más anchos, pues yo con eso ya tengo bastante. Y tenemos también colorantes alimenticios. Yo tengo aquí, estoy en que voy a hacer de color rojo y de color azul. Entonces tengo también amarillo, voy a ver si me alcanza para hacer también de amarillo. Ya les iré indicando. Bueno, de momento vamos a proceder a poner todos los ingredientes sin poner al fuego. Tenemos la olla aquí lista, preparada. Vamos a mezclar todos los ingredientes pero sin abrir el fuego. No se tiene que abrir el fuego hasta que no tengamos todos los ingredientes incorporados. Bueno, procedemos. Lo mezclamos bien. Y una vez que esté bien incorporado, que esté bien mezclado, lo ponemos a fuego medio hasta que alcance los 300 grados de temperatura. Miren, ahora he empezado a ebullir, a ebullir, a hervir, así por lo menos unos 15-20 minutos. Mientras esto se sigue preparando, lo he puesto aquí en el temponizador los 20 minutos. Ya lleva aproximadamente 10 minutos. Entonces, es de 20-25 minutos. Eso ya depende de cada fuego. Luego yo, por ejemplo, tengo la estufa de estas de vitrocerámica. Las que son de gas son mucho más fuertes. Entonces, por lo que me han contado. Y por lo que yo también he comprobado con algunos familiares. Entonces, puede ser 20 o puede ser 25 minutos. Por eso más o menos les doy un aproximado. Ahora, mientras eso se sigue preparando, nosotros yo ya tengo aquí, como les indicaba, las manzanas limpias. Las he lavado con vinagre para desinfectarlas y voy a ponerles el palillo. Entonces, en teoría yo creo que con 4 más o menos es lo que me cubrirá. Pero tengo separadas 2 más y al final de la receta les diré exactamente para cuánto da esta cantidad. Voy a separar este caramelo cuando ya esté listo, porque es un caramelo. Lo voy a separar en dos ollitas. Entonces, voy a hacer unas de color azul y las otras las pienso hacer de color rojo. El amarillo yo creo que al ser tan suave no se notará. Entonces, lo he descartado. Voy a hacer en color azul y en color rojo a ver cómo me queda. Entonces, espero pues ya les mostraré. Pegaramos una charola con papel para hornear o papel... Bueno, yo creo que le llaman papel para hornear. Normalmente es conocido como papel para hornear, entonces así no se pegarán. Y también hay que ponerlas separadas una de otra, ¿vale? Así. Cuando ya estén caramelizadas, tienen que estar separadas una de otra. Para que no se vayan a estropear. Entonces, ya las tenemos súper listas. De esta manera. Y ya cuando esté listo el caramelo, pues ya las empezaremos a caramelizar. Bueno, y así vamos una a una. Las vamos caramelizando y las escobrimos. Para que no queden recibos marcados, ¿vale? Y listo. Ahora caramelizamos. Primero por la parte de arriba. La giramos así, de esta manera. Que se cubra toda. Así. Que quede toda bien bañadita. Y la retiramos. Así. La escurrimos bien. Listo. La ponemos aquí. Bueno, y finalmente quedaron así. Las manzanas. Como pueden ver, quedaron preciosas. Te invito a que compartas el video si te ha gustado. Dale un me gusta. Ya puedes también poner springles o decoraciones. Y te quedan preciosas. También los puedes guardar en bolsitas. Y le puedes poner lacitos. Me apeteció. Hice una de dos colores. Y una de color. La podéis adornar también con un lazo. Las podéis poner en bolsitas. Y las podéis dar de obsequio para cualquier fiesta infantil. Para cualquier mesa dulce. Están muy bien. Miren que deliciosas se ven. Bien. Este es otro tipo de presentación. También quedaría muy bien para una mesa dulce. Para los más peques y los no tan peques. Bueno. Espero que les haya gustado un video. Dale like si te ha gustado. Compártelo. Para que mi canal se haga creciendo. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.